Es febrero, es el amor, es la amistad, que se aman, que se perdonan, que no pasa nada, pero ¿cómo hay que demostrárselo? Es que uno no puede llegar con la carita despintada, por eso invité ahora a Bernardo, que es mi maquinista, pero no puedes llegar así con la carita de la nada y esperar que alguien te pele. ¿Qué es lo que hay que ponerse para llegar así por lo menos para que te volteen a ver? Labios perfectamente alineados y las pestañas bien risadas. Cuando no tienes los dientes tan blancos, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué te tienes que poner? En los labios. Con contraste. Con contraste, pero no tanto porque a veces los labios se van a ver más amarillos, cuando son colores tan oscuros. Cuando son más claros, aunque los tengas así, no se resaltan tanto. La ceja. Muchas de ustedes se sacan la ceja y se dejan nada de la ceja, o se la pintan tanto que parecen titinos. ¿Qué pasa cuando pasa eso? ¿Creces en edad cuando tienes la ceja de no ser pintada? Sí. Tienen que cuidar mucho la ceja porque son tres partes, que es el inicial, el medio y el final. Y va de grueso a mediano y muy corto. Entonces no pueden dejar de delgado a grueso y luego delgado. Tienen que cuidar mucho el crecimiento de la ceja. Sobre todo cuando se maquillan, el inicio tiene que quedar un poco más descubierto para que tengan la naturalidad de la ceja cuando está volteada una por una chiquita. Estos son unos pequeños tips, pero ¿sabes para qué sirve? Para que te quieran, para que volteen y te digan, estás buenísima, te ves con una cara radiante. ¿Qué es lo primero que te ven? La cara. Cuidado con que sí, el cuerpazo y las nalgas divinas y las chichis hermosas y la cara toda jodida, no. Es un pequeño tip, ojalá y les sirva. Encuentran a alguien a quien querer. Está bien rico. Se pone buena la cosa. ¡Feliz febrero! Se les quiere.